La Garra de México Roger En cada poro de su piel Pero hoy no estoy, está con él Y es lo que cuenta Cerraba la cuenta, ya quedó Aquel perdedor he sido yo Yo que estuve Y fui el primer conquistador En esa tierra donde el sol Grito de amor Ya quedaba un plamo por andar Y a mí la lección Así pintaba Que no estuve cuando más debía Cuando ella quería Sentirse mujer Y no estuve Pero estaba loco Por volverla a ver Estuve y todo quería darle Para que buscarle justificación Estuve y su cuerpo fuera De su corazón La Garra de México Ya llegué Preciosa muñequita Vamos a bailar Bailando el cabello Esto te voy a enseñar Se trata de bailar Y tu cuerpo girar Saltando y las caderas Chocará Choca las caderas sin parar Y baila ese ritmo Calete Choca las caderas sin parar Bailando de espalda y De frente Choca las caderas sin parar Moviendo tu cuerpo Calete Choca las caderas sin parar Yo quiero que lo bailes Calete Y este es tuyo Calete Chacete Chacete Deca de caderas A bailar 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 Sube, sube, sube nena Música Ahí tiene el bicharanchero, cuidado con las mochitas que llegó el desviejadero Deme permiso viejitas, cotorras y cotorritas, y hasta las almas benditas de gozar el mundo entero Yo soy el bicharanchero, soy el gallo enamorado que aprovecha las bonitas, venga agarrando parejo, lo mismo feas que bonita Me dicen el bicharanchero, porque me gusta cantar, decirle que yo las quiero, no se me hagan de enrogar Súbale, 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 chiquita Música Yo soy el bicharanchero, soy como el gallo en Palenque, y en cualquier gancho me atoro No lanque que estén casadas, me gusta salirle a toro Me dicen el bicharanchero, porque me gusta cantar, decirle que yo las quiero, no se me hagan de enrogar Mira como se menea, como le gusta caminar Suavecito como en la marea, su mirar te puede matar Mira como va gozando, como suena su cascabel Suavecito me está amenazando, quien se pierda al anochecer No la dejes ir, no la dejes ir, porque me lo digo yo Quiere la chica que se lleva mi corazón No la dejes ir, no la dejes ir, porque me lo digo yo Quiere la chica que se lleva mi corazón Baila como un terremoto, su figura me hace temblar bien No es algo que me vuelve loco, y no me puedo controlar Mira como se ve y baja, como si se fuera a romper Yo siento un fio por la espalda, y no me puedo contener No la dejes ir, no la dejes ir, porque me lo digo yo Quiere la chica que se lleva mi corazón No la dejes ir, no la dejes ir, porque me lo digo yo Quiere la chica que se lleva mi corazón Me gusta esta chica, quiere estar yo con ella Me gusta esta chica por simpatía y bella Quisiera preguntarle cuántos años tiene Si es que tiene novio y si le conviene Ella es tan bonita que sería un tontón Deja la solita sin darle mi amor Me gusta esta chica, tengo que conquistarla Me gusta esta chica que quisiera besarla Quisiera preguntarle si es que viva sola Si es que espera a alguien, si alguien la controla Ella es tan bonita que sería un tontón Deja la solita sin darle mi amor Y esa chica, de calerazo Deja la solita sin darle mi amor Me gusta esta chica, quiero estar yo con ella Me gusta esta chica por simpatía y bella Quisiera hacerle un verso para que se acuerde Que un día de tarde yo la conocí Esta batallita juro por mi madre, que si vuelva a verla seré muy feliz Me gusta esa chica, tengo que conquistarla Y nuevamente, ama toda mi raza compadre Gózalo mami Mira, como baila Es el ritmo que ya llegó, porque ya tiene mucho sabor Es el ritmo del abejo, que mucho ha picado con su sabor Es el ritmo del abejo, que mucho ha picado con su sabor Y yo mejor me voy, y me voy con... ¡Garro de México! ¡Bailando! ¡Eh, eh, 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 eh!